La marihuana merece al ojo, rojo, lorea o loco La marihuana merece al ojo, rojo, lorea o loco La marihuana merece al ojo, terrile loco o loco Resalta conchetumare, solta en ti la conchetumare Resalta conchetumare, solta en ti la conchetumare Resalta conchetumare, solta en ti la conchetumare Y el loco viene así y me dice, el loco es de un moro Y yo dije, está ahí hueón, ando con puras manos a cinco pesos, culiao Ando terrile cargado, loco Y el loco me dice, ¿en serio, loco? Entonces baja la rueda conchetumare Y el loco saca la media baja, buen loco Y yo lo calla así, va, le dije, ay, qué loco Llegate la tono, man, llégate, llégate Y el culiao pesca arriba, que giro, por loco Y en eso que además allá le digo, qué saca conchetumare Oye, le saco el medio, giro, por loco La casa en la cara del culiao Y en la cara o pido el culiao Y en ese equipo ahí, pa, pa, pa El culiao, y ahí agarré la menta, las monedas Y viene, no más, boludo Y en ello yo voy así, va, me merece el corombo En cuanto a la seis, un yedillón El culiao me cachó la cara, le cacho el tío Y en el cazaje te digo, la marihuana me deja todo loco, boludo ¡Suscríbete al canal! Soy caliente la coche de un maré Soy caliente la coche de un maré Soy caliente la coche de un maré Soy caliente la coche de un maré